¿Te ha sido injusto para ti estar aquí? Un justo, claro, tres años y medio aquí, por la cara. Me han destrozado la vida, claro. Y justamente, no soy el único, hay bastante gente inocente dentro. Pero así la vida. Alguien tiene que pagar el palo. ¿Tú sigues manteniendo que no tenías ninguna relación con la gente que estaba en el piso? No, no, nada. ¿Que no conoces a nadie? ¿Que no cogían a la gente? Sumario, muchas mentiras, muchas manipulaciones, muchas cosas. Espero que las cosas que se arreglan en el futuro. Porque no sé que hay otros inocentes, igual que yo. ¿Vais a iniciar algún tipo de acción contra...? No, del momento no. Voy a ver mis hijos, mi familia y nada más, del momento. Perdona, es que estaba ahí. ¿Sí? ¿Sí? No, del momento no. ¿No mm? No. No.